¡Branca bendita! Y se lo dio acá en la cara, acá el amigo, que le vamos a dejar que es agente del intendente. Y puede haber más. Andrea del Boca y su peor momento después de ser procesada por la justicia, por supuesta defraudación al Estado en la realización de la novela que nunca salió al aire en Mamá Corazón y Embargada por 50 millones de pesos. Y seguimos en esta súper mesaza con estos invitados fabulosos. Ay, querida Virginia Gallardo, qué placer tenerte acá, ¿eh? Has tenido mucha suerte en tu carrera, querida. Eso es lo que se comenta siempre, pero yo diría que además de suerte, tenés terrible traste, querida. Sí, sí. He tenido suerte, podemos decirlo, a diferencia de otros casos que hemos conocido. Y eso, ¿qué sería? ¿Piedra, papel, tijera o bisturí? No, sí, me pueden ver estéticamente, es muy subjetivo, te puede gustar más, menos. Pero no me estás contentando lo que te estoy preguntando, querida. A ver, pero en un momento pareciera que tenés la boca llena de dientes, que no podés hablar. ¿Estás conforme con tu dentadura o te sacarías alguna pieza dentaria? En lo personal, uno ya está acostumbrado. Y yo lo decía, no se puede sacar, así que acostúmbrense a ustedes también. Mira vos, yo te sacaría un par, querida, para lo que lo usas. Pero bueno, señoras y señores, seguimos en Bendita. ¡Chao, chao! El INDEC acaba de publicar el índice de inflación de junio y el número es 3,7%, es lo que ha aumentado los precios el mes pasado. Dios mío, que poco se puede hacer por la gente. Con los premios muestras. Él estuvo en la música. Él estaba en tu vida. Él estaba en tu vida. Y era para que nosotros nos chichamos y todos nos chichamos. ¡Honker! Para vos que estabas esperando Aquí llega el show más popular Con informes, teledarios, invitados y alquilados Te traemos siempre lo mejor No podés perderte este gran show Séntate que bendita ya empezó Están contratadas Sí, dunes y diez Buenas noches Gracias, querido La barba que está atrás, los cámaras ¿Están bien? ¿Están preparados? Buenas noches No, está hermosa Camisa roja, ¿qué tiene? Qué desagradable ¿Qué me vas a exponer que es de río? No, de este lado, mejor ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Muy bien Mirá los dos bombones que hay acá ¿Cómo están de la garganta? ¿Por qué anda medio mundo con faringitis? No, fatal Venimos zafando ¿Qué? 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 Yo por suerte Carlita ya zafó De la semana pasada andaba Carlita ¿Qué es el fracito? Bien, querido ¿Cómo andaba? Bien, el fracito El nuevo tití Se muere de hambre pero vale la pena, querido No, va, no se muere de hambre Pechuguín Me cago de hambre Pechuguín Ya está de pechuguita Me veo en el gimnasio y digo ¿Qué mierda estoy haciendo? ¿Cómo? Pero mirá Loco, vos viste la última aparición tuya Del otro tití Tampoco daba, viste No, no, pero esto lo estoy haciendo Por vos, director, lo estoy haciendo Que me tomaba los rollitos de costado La próxima vez que hagamos teatro Quiero que me tomé los rollitos también La venganza de tití Acá estamos para hacer un divertido Sanamente y en familia Reapareció Juan Cruz Sanz El periodista que había protagonizado Todo un escándalo por unos videos privados Personales que se dieron a conocer públicamente Estuvo acá en este canal Vamos a ver un avance Es la palabra más buscada de este último tiempo Hoy está con nosotros Juan Cruz Sanz A mí lo único que me dolió Y en lo que yo espero que alguna vez Alguien pida disculpas y pida perdón Que fue la vinculación de esos videos Con una causa en la cual yo no tenía nada que ver Una mentira brutal Una operación brillante De personas que se creen periodistas serios Que nunca pidieron perdón Y yo sé que en algún momento me los voy a cruzar con ellos Bueno El pibe está con ganas de trabajar De volver al medio que es lo de él Y la verdad es que tenía una carrera muy interesante Hasta que se interrumpió Que va a ser temporario seguro Pero también con broncas Sobre todo con algunas personas Que hicieron que esto se conociera Y después trascendiera Y se opinara Y se le pusiera mucho adjetivo a la cosa Una operación ¿Nombra a las personas que dicen Que son los que hicieron esta operación? Hay algunas personas con las cuales Le quedó alguna vuestra pendiente O algún reproche que hacer Así que lo vemos en un rato Nota fuerte de los chicos de la tarde Bueno Ustedes se enteraron Que con Michelin Pueden cambiar sus neumáticos Y viajar Porque hay gente que dice Y pero Michelin Es una marca cara Podés viajar por menos De lo que imaginas Si no me crees Escuchá esta promo Y prepárate para viajar Calzado con Michelin Calzada con las mejores bolas Cambia tus neumáticos Y podés ganar un viaje Al lugar del mundo Que vos elijas Además Aprovechá hasta 12 cuotas Sin interés Michelin Por menos de lo que imaginas Bueno Ya Viste Vieron que cada vez Que empieza el bailando Ya hay como una previa Porque incluso hay gente Que se pelea Para entrar al baile Hay una que se encadenó En el obelín Con nombre y apellido La chica de Arco Si la chica de Arco Si esa ya es un poco mucho Pero la gente busca cámaras Busca móviles Y es casi Algunos no lo dicen directamente Pero es que Quiero ir a ver lo de ti ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? ¿O quién me tengo que apoyar? Y otros se bajan Cagaditos de miedo ¿Quién se baja? Y Matías Federico El de Cintia Fernández El ex se bajó Bueno Está encantada de la vida Porque le quita bardo al asunto Pero se bajó Tiene que tener un carácter Muy particular Lo mejor es La estrategia es Pegarle a la que ya entró Para ver si tenés la chance De empezar De los chicos ¿Quién entró? De los tipos ¿Quiénes están? Benjamín Alfonso Espérate no te va a contestar A ver ¿A quién le podemos atacar? ¿Primer? Mañana te traigo la lista A ver que no me va a conocer ¿No me reconocen? ¿Creen que me hice algo? ¿El Chapo Martínez? ¿A quién podemos agarrar? ¿A quién podemos agarrar? Acá no puedo hacer nada Solo los botones 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 No, no se opera ¿Pasó San Pietro por acá? Cuando Mangueti pasan un par de días Y no viene Mentira ¿Qué? Algo Algo Se está poniendo A ver Cuando tengo un tiempito Y para que no me quiera Algún boletecito Alguna cosita Ahí me da un Mirá Una intravoxe A ver de este lado Para después me hice algo Que después te cuento ¿Qué? Algo acá Un rejuvenecimiento No llegaste al rejuvenecimiento No, no, no No, no A mí me parece bárbaro El éxito, legítimo Que cada uno se haga lo que quiera ¿Qué? Que dijo que se hizo algo Queremos saber el término que usó ¿Dijiste algo dónde? La guatita La guatita La guatita La guatita ¿Qué te hiciste? Eh, cool school Agarralo rápido Ah, el frío El frío Ah, mira Bueno, vamos a ver los prolegómenos de este bailando que viene violentito este año Miren Como todos los años en la previa de la apertura de la Kermés de Marcelo Hugo El andamiaje mediático que amalgama al selecto concurso Empieza a desplegar su petardera parafernalia Tal es así que los bolonquis que involucran a los participantes en pugna por el título Florecen como los tulipanes en primavera Porque se sabe que en la selecta pista del titiritero de Bolívar Se baila el ritmo de la pelotera escénica Me dan ganas de ayudarlo Me dan ganas de tenderle una mano a la persona que está mal Ella es nada más y nada menos que Jimena Barón Que tiene nuevo amor, nuevo romance, digámosle, porque es muy reciente Por lo menos para nosotros es reciente, no sé, para ellos Claro Y él es el actor que interpreta a Rodrigo Teto Medina, profesión, olfa de Marcelo Esto lo subió esto, te lo subió ella Dice, ya está, fui re delicada No lo puedo creer Y el mensaje decía La primera foto me buchoneó Whatsapp Que ya la habías mandado ¿A quién, Garch, se puede saber? ¡Tu hermana! O sea, le está reclamando Atrás ven que está él, ¿no? ¡Hola! Vengo acá a trabajar, a pasarlo bien O sea, no vengo a tener rollo con nadie No vengo a separar a nadie ¡Fiesta! ¡La, la, 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 la! Yo te doy mi palabra No me interesa tampoco No me interesa O sea, una mía embarazada Con Quilombo, con su marido No me interesa Ladrones Vamos a escuchar a Soledad Fandinho Que es otra de las protagonistas del Bailando De este año Estaba alejada de los medios totalmente A partir de su relación con el cantante de Calle 13 18 Quedó en buenos términos la relación con René Que es el padre de tu hijo, además Tatovia ¡Qué linda estás! ¡Impacto! Apareció un video que en Miami fue esto En un programa de allá En donde se hablaba de una infidelidad La viene llamando a mi mujer Residente está dejando a una chica en el aeropuerto Está hasta los huevos Y precisamente en este mismo vehículo Es desde donde Residente se baja Y nuestro reportero lo ve Sátrapas Otra que se suma es Sofía Jujuy También viene recientemente separada Dale, ponelo Ya empezó a pegarte Naya Aguada No sé si la viste que dijo ¿Quién es? Sofía que no te conoce Te ninguneó de una manera Porta tres carajos Esta chica que por ejemplo no tengo idea quién es No tengo nada Pará, igual Ponele que no tenés idea quién es La googleaste y te diste cuenta quién es Y que tiene ya varios años en pantalla Ni hablar Pero yo di mi opinión personal De que me parecía que no No sumaba nada al show No mientas Entonces me parece que está como Atravesando capaz un momento difícil de su vida Donde necesita mucho amor Así que desde acá Nay Te mando mucho, mucho amor Mucha luz Ponete fuerte Y no pierda las esperanzas Porque todavía no está todo definido ¿Quién sabe? Quizás te llaman Sinvergüenzas Recordemos que estamos ante un petulante certamen Que enciende los más íntimos deseos de figurar de parte de la fauna mediática Y como corresponde en estos casos Nada queda librado al azar a la hora de generar la debida expectativa Sobre las más descarnadas cuestiones Que tendrían lugar en este popular conventillo televisado Matías que finalmente no estará en el certamen No Pero contenta que no estés Sos terrible, eh Dice, estoy feliz ¿Sabes lo que era eso? Era una carnicería Hubiera estado bueno para el programa Pero no Para vos no No apto para mi familia Perdón, no sabía Me metí en un quilombo impresionante El padre hoy por hoy Lo que aporta alcanza Es justo No aporta nada Van a juicio No, no es justo Y no es lo que corresponde Chan, chan Robo de acá, robo de allá Y después sale Cu, 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 cu Y la cosa no termina acá La última carta Esta es mi última carta por cumplir mi sueño Ay, me tocó el corazón Así que yo de acá me voy Que se vaya de listo Siempre quise entrar Siempre quise verme en esa pista Es un programa que cumple sueños Ah, ¿sí? Sí, ¿no te diste cuenta vos de eso? No Y bueno, me gustaría que cumplan mi sueño Así yo puedo cumplir el sueño a otra persona Ganar y cumplirle el sueño a otra persona Va a llegar, ¿eh? Va a llegar Hay que ser optimista Te estás confiando Bienvenidos a Himalaya Tenés un suciente Un frío tremendo Un abrigo no se va a hacer Hay una cafeta garuba En general En general Lo cual está muy bien, ¿no? Yo creo que la producción de Tinelli Tiene como criterio Es decir, a ver Prioridad Sí Deportista en decadencia Que va de Mike Tyson A de Federico Con todo cariño Porque de Federico está todavía Tiene tanta decadencia Que tenga algún quilombo personal Claro, barro siempre Esa es Ya el quilombo personal es Por él el IVA, Beto Mujer por separarse Separada o separado con Bolonqui Y con Asia de venganza Me encanta Esa es el mejor participante Ahí entra Soledad Panamio Con todo cariño Vaya Descanse 13 A Tinelli Es un camino Solo por venganza Solo por venganza No, no, pero eso es categoría cornudo Cornudo o cornuda No Está en la categoría cornudo En el caso Categoría desesperado por cámara Que hasta me ato al obelisco Con él a la chica de arco Que está bien Es simpática Un gay simpático Hay que tener Uno o dos Ella corrió la lucha No te pierdas la guille más tranche Claro, en este momento De apertura Somos inclusivos Hasta ahí Tampoco Después de que meter un comunista Y un judío Claro Todo no se puede Ahora No veo yo en la lista Así por arriba Gente bardera No hay bardo este año Es que me parece que ya pasó Este año están en lo light ¿Quién es algo light? Mica Biciconte Me parece que hay que ser bardeado Sí El bardero ya No Esos ya se encargan Sí De que te barde Ellos te van a bardear Pero está bien Está bien pensado Hay jóvenes Que en general Está haciendo una bajada De línea Del canal En todos los programas Fíjate que donde se fue gente Entró gente más joven Aca está pasando también Acá nos piden La verdad Por eso es incorporación Este canal quiere gente jovencita Gente joven En todos los horarios La verdad No sé cómo este programa Está lleno de gente joven Caraslingas Es un criterio de Canal 9 Caraslingas y gente joven Lo tenemos que hacer los millennials Nos hemos casado A la gente En la tarde grabamos un video Un Instagram Un chiquitapia no da Para el bailando No Tampoco la llamaron a Gladys La bomba humana A mí me aprecio esa chiquitapia Pero sí Vos sabés que si se le ofrecen Va chiquitapia ¿Dónde tengo? Ah Pues estuvimos todas las tardes Tomando mate Acá en la producción Siempre con cachamate Por supuesto Según el día Y como nos dé la gana O hierba del litoral Con lemongrass O hierba escullana Con tomillo Al es loco De las hierbas escullanas Con tomillo Últimamente Que tomar lo que él quiere Así que O hay días Que mezclamos de las dos ¿Qué me decís Ale? Sí Ya las probé Y están buenísimas las dos Como nos tiene acostumbrados Cachamate El mejor sabor La mejor calidad Y te rinden del primero Hasta el último mate A probarlas Cachamate El sabor Del buen mate Observá A ver El grado de injerencia Que tuvo Luis Miguel En la En el craneo De la historia No se sabe Ay me agarro un calambre Espera ¿Cómo? Ay me agarro un calambre Más duro ese cuerpo Ay estirale La doctora Evelyn Ay ¿Querés que te asista? Es espectacular Lo repito Porque vale la pena ¿Querés que te asista? Quiere vijas Quiere vijas Claramente Quiere vijas Quiere vijas Quiere vijas Caparanola no asistir No pero que da unos masajes Ay Ay alene Quiero ver esto Por favor Atiendo En vivo En vivo O vivo ¿Qué? Todo por el ca... Todo por el ca... Pobre c... Ay le da besos Me vuelvo a... Todo por el... Alegría Que alegría Olé Vamos a toda la vida Todo por el ca... Pobre c... Es un come... Tú a come perdones Bueno Caje de zapatos Fabi era Ay cuánto mimo Eso es mucho crotch Que me da vergüenza Me ponen... Me dan pudor De verdad Ay Se nos va lesionado Mientras tanto A cruzar los dedos Avisar a la familia Que está bien Dale banana Que coma banana Eso es falta de... Magnesio De potasio De potasio Ay me barroca el hambre Espera Es maravilloso Que desagradable Bueno Acá lo tenemos todo Esta sería la explicación técnica Del protagonista Vamos a ver que dice Soy todo Soy todo Bueno ahí los estoy mirando Como todas las noches No te quería contar que Este tipo de imponderables Lo bueno es que no se noten Al aire Yo te juro que Hacía denodados esfuerzos Para concentrarme Y seguir un poco Con mi alocución Pero las puntadas Fueron tan fuertes Que no lo pude disimular O sea me dio mucha vergüenza La situación Me dio mucha vergüenza Porque aparte El calambre seguía Y persistía Se me puso toda dura La nalga Hasta prácticamente La rodilla En la parte posterior El isquio Es el músculo De atrás El cero de la pierna Me dolía mucho Yo hago mucho ejercicio físico Creo que estoy sobre Sobre exigido No pude elongar No pude elongar bien Todas las mañanas salgo a correr Y bueno En el apurón de llegar temprano El programa Bueno evidentemente Haber hecho un mal movimiento No sé qué pasó Pero de verdad La pasé mal Fue muy doloroso Y después encima Me agarró taquicardia De dolor ¿Qué está pasando? No tomás la medicación No besito Que vamos con un calambre Un beso grande a vos Y a todos Los quiero mucho Le llega a dar un cólico renal Y se nos muere este pibe Yo doy fe que se mata crossfit Se mata Y bueno Ahí lo pasa Ahí está Estoy corriendo mucho Algo le está faltando ¿Para cuándo un programa Tomi al dente? Muy bien Con cocina Con cocina Con invitados Se van a comer fideos Sí Y en un momento Se lleva al invitado Y ahí baja el tonito Y hace llorar al invitado Un beso a Tomi querido Imprimir es cada vez más fácil Ya es común Que tengamos todo en el celular Y no hay nada más práctico Que mandar a imprimir Desde el smartphone Contame Ale Con la nueva generación De impresoras HP Y con HP Smart Tap La impresión móvil Es lo que se viene Reinventá tus recuerdos Con la impresión móvil De HP Y elegí siempre Tintas originales HP Está bien Ale, nuestro locutor Renuncia al corte Uniformado De jugador de fútbol Rapado al costado Me gusta el rodete La rondo ¿Te ves el costadito Para que te vea bien? Ahí está Me gusta esa variante Mala velocidad Toda la vida Ya se lo hizo Gastón Gaudio Eso Bueno, sí, sí Lo digo que sea lo único Bueno Vos siempre tenés que Ay, ya lo vi Ay, yo te digo Ay, yo te digo Muy bueno Siempre tenés que poner La nota desagradable Siempre Se llama ninguneo Para sentirse superior Claro No, porque vendés la cosa Como si fuese Oh, oh, oh ¿Viste? Muestrenlo a Ale y a la ronda Ya viste El jugador a la ronda Espero que se mejore Acá Hace un gol Y bueno, ahí está Porque a vos siempre Te pasa lo mismo Y estoy casi como la ronda Sí, con la lesión Más juego más o menos así Bueno Un beso a Roxy De Indica Por la ropa Rosendo de los cojones Avance Otro avance De esta aparición Pública de Juan Cruz Sanz Que después del lío No había hablado Así que lo vamos a ver En el próximo bloque ¿Van a cantar algo Para anunciar el corte? Sí, ¿no? Y en un minuto y medio Estamos otra vez Quédate No te vas Ah, arranco En algo coincido Con Beto Cacela En algún momento Lo escuché decir Si yo recibo una cuestión De esta Yo no la paso Yo la borro En mi mismo teléfono Beto, la verdad Me ayudó un montón Y lo agradezco Yo estoy sin trabajo No tengo trabajo Tengo que pagar un alquiler Tengo dos hijas Tengo una taxectoria No soy un video Vení, volvés Seguimos con Bendita ¡13 años! Nos mandan muchos mails Preguntándonos Cómo hacemos Para estar tan fresquitos Hasta ahora, ¿no? Porque te estás con los mails Sí, y cuando nos vamos Y todo Si les contestamos Que dormimos En un colchón cano Ah, sí Porque Canon Nos garantiza un descanso Profundo y renovador Por eso Canon Es el colchón De los que hacemos bendita Y el de todos los argentinos Canon, Canon, Canon Canon es mi colchón Oh, oh, oh Porque con Canon Me renuevo Ningún otro es el que quiero Canon, Canon, Canon Canon es mi colchón Oh, oh, oh Porque que yo sepa después No quedó involucrado En alguna causa Como se hablaba Y demás Así que esto es lo que Tiene para decir Esta tarde Es la palabra más buscada De este último tiempo Hoy está con nosotros Juan Cruz Sanz A mí lo único que me dolió Y es lo que yo espero Que alguna vez Alguien pida disculpas Y pida perdón Que fue la vinculación De esos videos Con una causa En la cual yo no tenía Nada que ver Una mentira brutal Una operación brillante De personas que Se creen periodistas serios Que nunca pidieron perdón Y yo sé que en algún momento Me los voy a cruzar con ellos Detrás de esto Hubo gente poderosa Es una realidad Yo lo sé Hubo gente poderosa Que Le llegó el centro A la cabeza Para hacer el gol En algo coincido con Beto Cacela En algún momento Lo escuché decir Si yo recibo una cuestión de esta Yo no la paso Yo la borro En mi mismo teléfono Beto la verdad Me ayudó un montón Y lo agradezco Yo estoy sin trabajo No tengo trabajo Tengo que pagar un alquiler Tengo dos hijas Tengo una trasectoria No soy un video Y destruyeron mi vida La destruyeron en segundos El medio me corrió La gente fue hipócrita La gente del medio Me castigaron de una manera innecesaria Y entonces yo lo que quiero dar mensajes Yo hoy tengo la frente en alto La ruta del video la conozco completa El único que se hizo daño en esos videos fui yo Nunca me imaginé estar sentado en esta situación Tratando de estar explicando algo así Pero acá no te lo venís a explicar el video No, no, no Por eso, por eso No, no, no A mí los personas que creo que el público no le importa Pero me da vergüenza Bueno, sí Entiendo por qué te da vergüenza Entiendo por qué te da vergüenza ¿Ese video vos lo habías mandado a alguien o no te acordás? Es que no lo... A ver Cuando uno está en ese momento Que no quiero recordarlo Sí, sí, sí No piensa Pero acá hay alguien que... Hay alguien que tiene que pagar lo que hizo Que no soy yo Yo digo sicarios sociales Y ya sacamos todos Y no lo voy a nombrar ¿Quiénes? ¿Quiénes? O sea, fueron dos Fue un segundo periodista y una mujer Fue un segundo periodista y una mujer Nunca fui un adicto Fue un momento Era una bala y una 38 O entraba en cualquiera Y elegí entrar en cualquiera Porque la pasaba mal Porque soy una persona que la pasaba mal Porque soy una persona a la cual... Nada ¿Pediste ayuda? Pero perdóname ¿Pensaste en suicidarte? Pero perdóname ¿Pensaste en suicidarte? ¿Qué estás diciendo? Claramente, o sea Pero elegí otro camino Pero antes del video Antes del video ¿Sabes por qué me vinculan con esa causa? ¿Por qué? Pues estar comiendo un bife de chorizo La cabrera con Leo Cohen Arasi En miércoles grande Solo que te lo voy a decir El que saque conclusiones ¿Cómo es cuando es un elefante? Sí, con otros elefantes Bueno, había un elefante que había que voltear Entonces juntaron un montón de elefantes Cualquiera Yo caí de volteada por la foto Yo caí de volteada por la foto El elefante que había que voltear era a Carlos Pagni El elefante que había que voltear era a Carlos Pagni ¿Por qué lo querían voltear a...? Es la información Porque es la información que yo tengo Porque es la pelea de los servicios de inteligencia Cuarzo se portó excelente A mí no me echaron No hubo nada con eso Porque yo primero no tenía vínculo con Telefe Mi vínculo era con Cuarzo ¿Y por qué no volviste al trabajo? Y después hubo un tema personal mío Desde que yo no quería estar ahí ¿Por la exposición? ¿En ese programa específico? Específico en ese programa Le preguntaron algo a alguien y dijo No puedo decir que Natalia Jai miente Cuando yo escuché a Verónica Lozano decir eso Renuncié Muy bien, este fin de semana Se viralizaron imágenes íntimas De nuestro compañero Juan Cruz La verdad que quedamos todos en shock Quisimos hablar con él Parte de la producción se comunicó con él Y él pidió una semana Por el momento no hay nada más que informar Quería simplemente aclarar eso Y por eso Juan hoy no está en el programa A pedido de él Hay una persona a la cual yo consideraba un amigo Que también se equivocó Que mostró un papelito así en su canchelito Y dijo que había un testigo nuevo Y nunca apareció ese testigo nuevo ¿Quién? ¿De quién hablás? De Fabián Doman A esta persona que fue le dijeron Pero tal lo negó Y la persona agarró Sacó un papel y mostró la captura de pantalla Después salió a ir a aclarar Tuvo que salir a aclarar a Twitter Porque lo agarraba a Fantino y lo mataba Pasé una vida con él Claro ¿Vos te pensás me llamó por teléfono? ¿Y vos lo llamaste? ¿No hablaste con él? Le mandó un mensaje ¿Y no te contestó? Le clavó el visto Le mandó un mensaje ¿Y no te contestó? Le clavó el visto El que muestra una sola prueba de eso Le pago 10 mil dólares Perfecto 20 si quieres Destruyeron mi vida La destruyeron en segundos Era una vara y una 38 O entraba en cualquiera Y elegí entrar en cualquiera Bueno, el pibe está hablando De lo que él dice Asegura de cuál fue la intención Y cuál era el circuito Él habla de la ruta De ese video Que todo el mundo vio De su situación personal Previo a Incluso al video que hizo Que evidentemente Bien anímicamente no estaba Tampoco sabemos cómo está ahora No Pero para que un pibe diga en televisión Era una 38 O entrar en cualquiera Claramente está hablando De un estado de ánimo Muy particular Previo incluso a que le pase Lo que le pasó Andás a ver si todo esto A la larga de la vida No le termina sirviendo Porque te haces un parate tan fuerte Una crisis tan fuerte Conoces a algunas personas Con la que por ahí Tenías confianza Y que te desilusionan un poco Vaya a saber qué proceso hace ahora Yo igual creo que Verónica Lozano Estuvo correcta No fue La hemos visto En las declaraciones que hizo Ahora mismo acabamos de pasar el tape Yo creo que estuvo correcta Y hizo lo que tenía que hacer Lo de Juan Cruz Es una cosa que Si le pasa a cualquiera Nadie está libre De meterse en su casa De primirse Es un garrón Que por algo privado Tuyo, personal Donde no le estás haciendo nada A nadie Te queme en el trabajo De por vida Yo no jugo a ningún conductor Lo que yo dije Ya que el pollito me nombró Lo que yo había dicho es Si apareciera un video Parecido de ustedes Si ya la conservan Porque a mi no me cambia Igual Pero además Yo creo que fue Yo creo que fue de verdad De los videos íntimos Que se han publicado El más duro Y cruel Que vi Digamos Incluso peor Que cuando han trascendido Suponete intimidades De la vida sexual De alguna de las chicas Que ha trascendido Porque era De una maldad Publicar esos videos Digamos Suponete que estuviera Vinculado a una causa Con menores Que es terrible Esos videos no tenían Nada que ver Con la causa Con la que estaba vinculado No, eran videos Que tenían que ver Con su intimidad A mi hay algo de él Que no me genera empatía Hay algo de él De su explicación Pero en que lo argumentas Porque si es personal No En lo que el cuenta Hay una parte del relato Que no lo entiendo No entiendo Que quiere decir No entiendo Que es lo que esperaba De los colegas No, me parece que Cuando escuchas Que tiene que pagar El alquiler Que no tiene trabajo Y que tiene hijas A las que le tiene que Proveer algo No puedo Nada más que generar Empatía con esa persona No, porque me cuesta Pensar que por algo Que se estaba haciendo Daño a sí mismo A nadie más Que pierda todo Ya no te necesitas Que yo lo defienda Porque además Nunca nos vimos Personalmente en la vida Pero Tampoco le podés pedir Que se siente Y argumente claramente Cuando Sos todo confusión Es la primera vez Que volvés a la tele Después de un pelote Cuando le pasó Florencia Peña Pero Florencia Peña Se cagó de risa Hació uno contra los portales Ella se sentó Odio la cara Era algo súper íntimo Esto fue más oscurito Súper expuesta Esto fue más oscurito Acuérdense el contenido del video No era Igual la de Florencia Era bravo también Era bravísimo Pero Florencia Peña Por ahí tiene otra personalidad Lo de Florencia A mí lo que me parece Es que lo de Florencia Fue bravo Hay una parte del relato Lo del elefante Pero el pibe no está imputado De nada No de nada No hay nada Que te tenga que cerrar Querida Chiruca Pero ya lo sé Que no hay nada Bueno no No entiendo lo que Es que el pibe Tiene que hacer un descargo ¿Qué descargo tiene que hacer? Bueno nada Él quiere volver a trabajar Él por algo No es que no me cierra No me genera empatía Que es distinto Hay algo Claro bueno Bueno es lo que yo siento Como televidente Bueno disculpame Disculpame que no coincida con vos No 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 es que no coincida Estoy cansada Y cuando yo estoy cansada Vengo de vos No es que no coincidamos Así que Hay personas Hay personas En la confusión El pibe Vos decís En la confusión Primero dice Yo tenía confianza en las personas Ya lo nombra Doman Pero ya después ¿En quién confía? En nadie Entonces después salta Con la teoría de los elefantes Que es medio confusa Porque a mí me parece Que no debe poder explicar todo La verdad que el pibe además Me parece Juan Cruz Ahora vemos otro fragmentito De su aparición de hoy Viste que tiene Digamos Es un pibe Que hace política Que hace un poco de espectáculos Pero ha hecho Temas picantones No sé Desde Nisman Hasta Otros temas Que están vinculados A la política Picante A dura La verdad que no sabemos Si molestó a alguien Pero me parece Que cuando nombra Estaba dirigido a Pañi Que Pañi ha reconocido Que le han hecho Una operación jodida Él mismo lo reconoció Es probable que también Juan Cruz No pueda contar todo Porque por ahí Nombra a alguien Que tiene un vuelto O que lo demanda Pienso yo Digo A ver A ver Mostrame de nuevo Este último tiempo Hoy está con nosotros Juan Cruz Sanz A mí lo único Que me dolió Y es lo que yo espero Que alguna vez Alguien pida disculpas Y pida perdón Que fue la vinculación De esos videos Con una causa En la cual yo no tenía Nada que ver Una mentira brutal Una operación brillante De personas que Se creen periodistas serios Que nunca pidieron perdón Y yo sé que en algún momento Me los voy a cruzar con ellos Detrás de esto Hubo gente poderosa Es una realidad Yo lo sé Hubo gente poderosa Que Le llegó el centro A la cabeza Para hacer el gol En algo coincido Con Beto Cacela En algún momento Lo escuché decir Si yo recibo una cuestión De esta Yo no la paso Yo la borro En mi mismo teléfono Beto la verdad Me ayudó un montón Y lo agradezco Yo estoy sin trabajo No tengo trabajo Tengo que pagar Un alquiler Tengo Tengo dos hijas Tengo una trayectoria No soy un video Y Y destruyeron mi vida La destruyeron En segundos El medio Me corrió La gente fue hipócrita La gente del medio Digo, ¿no? Me castigaron De una manera innecesaria Y entonces yo Lo que quiero dar mensajes Yo hoy tengo la frente en alto La ruta del video La conozco completa El único que se hizo daño En esos videos Fui yo Nunca me imaginé Estar sentado En esta situación Tratando de estar explicando Algo así Pero acá no te lo venís A explicar el video No, no, no Por eso Por eso A mí los personas Que lo que el público No le importa Pero me da vergüenza Bueno, sí Entiendo por qué Te da vergüenza Entiendo por qué Te da vergüenza Ese video ¿Ese video Vos lo habías mandado A alguien O no te acordás Es que no lo A ver Cuando uno está en ese momento Que no quiero recordarlo Sí, sí, sí No piensa Pero acá hay alguien Que tiene que pagar Lo que hizo Que no soy yo Yo digo Sicarios sociales Y ya se sabemos todos Y no lo voy a nombrar ¿Quiénes? ¿Quiénes? O sea, fueron dos Fue un pseudo periodista Y una mujer Fue un pseudo periodista Y una mujer Nunca fui un adicto Fue un momento Era una vara Y una 38 O entraba en cualquiera Y elegí entrar en cualquiera Porque la pasaba mal Porque soy una persona Que la pasaba mal Porque soy una persona En la cual Nada Problemas personales ¿Pediste ayuda? Pero perdóname ¿Pensaste en suicidarte? Pero perdóname ¿Pensaste en suicidarte? ¿Qué estás diciendo? Claramente, o sea Pero elegí otro camino Pero antes del video Antes del video ¿Sabes por qué me vinculan Con esa causa? ¿Por qué? Por estar comiendo Un bife de chorizo La cabrera Con Leo Cohen Arasi El militar de gran Yo lo que te lo voy a decir El que saque conclusiones ¿Cómo escondes un elefante? Sí, con otros elefantes Bueno, había un elefante Que había que voltear Entonces juntaron Un montón de elefantes Cualquiera Yo caí de volteada Por la foto Yo caí de volteada Por la foto El elefante Que había que voltear Era Carlos Pagni El elefante Que había que voltear Era Carlos Pagni ¿Por qué lo querían Voltear a O Es la información Porque es la información Que yo tengo Porque es la pelea De los servicios de inteligencia Cuarzo se portó Excelente A mí no me echaron No hubo nada con eso Porque yo primero Tenía vínculo con Telefe Vínculo con Cuarzo ¿Y por qué no volviste Al trabajo? Y después hubo un tema Personal mío Desde que yo no quería Estar ahí ¿Por la exposición? En ese programa Específico Específico En ese programa Le preguntaron algo A alguien y dijo No puedo decir Que Natalia Jai miente Cuando yo escuché A Verónica Lozano Decir eso Renuncié Muy bien Este fin de semana Se viralizaron Imágenes íntimas De nuestro compañero Juan Cruz La verdad que quedamos Todos en shock Quisimos hablar con él Parte de la producción Se comunicó con él Y él pidió una semana Por el momento No hay nada más Que informar Quería simplemente Aclarar eso Y por eso Juan hoy no está En el programa A pedido de él ¿Hay una persona A la cual yo consideraba Un amigo Que también se equivocó Que mostró un papelito Haciéndose el canchetito Y dijo que había Un testigo nuevo Y nunca apareció Ese testigo nuevo ¿Quién? ¿De quién hablás? De Fabián Doman A esta persona que fue Le dijeron Pero Tal lo negó Y la persona agarró Sacó un papel Y mostró la captura De pantalla Después salió A aclarar Tuvo que salir a aclarar A Twitter Porque lo agarraba Fantino Y lo mataba Pasé una vida con él Claro ¿Vos te empezás Me llamó por teléfono? ¿Y vos lo llamaste? ¿No hablaste con él? Le mandó un mensaje ¿Y no te contestó? Le clavó el visto Le mandó un mensaje ¿Y no te contestó? Le clavó el visto El que muestra Una sola prueba de eso Le pago 10 mil dólares Perfecto 20 si quieres Destruyeron mi vida La destruyeron en segundos Era una vara Y una 38 O entraba en cualquiera Y elegí entrar en cualquiera Bueno El tema que Acuérdense Que en esos días Aparece el video Se lo vincula directamente Porque como se estaba hablando Hay una causa abierta Lo tiene la fiscal Garibaldi Sobre pedofilia Sobre abuso de menores En el ámbito del deporte Y demás No sé si tuvo la mala suerte Que el video aparezca justo En esos días Y se lo vincule A esta causa Que la verdad Que pedofilia No debe haber peor figura Que te impute Él consigue mi teléfono Y me llama Porque en esos días Tan bravos Yo me animé a decir Esa pavada Porque me surgió Si aparece un video Igualito de ustedes Que no estén En una causa jodida La sí ya la van a tener Porque a mí no me cambia El concepto de cariño Que tengo por ustedes Y de respeto Y le pareció Que por ahí Me consiguió mi teléfono Me llamó Y hablamos un ratito Que yo le repetí Lo que dije al aire Me pareció Que podía Hablamos algo De su salud personal Que a mí me parece Que es lo más importante Que debería cuidar Además de Si puede devolver el laburo Me juraba Que él no tiene nada que ver Como jura Que no tiene nada que ver Con esa causa Pero lo que te quiero decir Que fueron varios días Que vos te quedás en tu casa Te están Algunos Acusando de pedófilo O de que estás en una causa Estás haciendo zapping Todos te matan Todos te matan O te sospechan Entonces bueno Debes quedar sensible Y encima tus hijos Yo de verdad Los nenas Con todo lo que sucede En esos videos Más allá de lo que te pase Que la gente vea Esas cosas íntimas E innecesariamente Mostradas a través de tuya Saber que están tus hijas Que tus hijas Escuchan lo que se dice Debe ser muy duro Querer volver a exponerse Frente a las cámaras Yo considero que En esa situación Que nadie quiere estar Y que uno no sabe Cómo va a reaccionar Cuando él se enoja Se equivoca Yo creo que en general Cuando uno se equivoca Pierde Pero si él hubiera vuelto En ese momento Si él no hubiera decidido Correrse Hoy tendría trabajo Total Tiene un momento Es muy difícil Hay veces que vos no te doy Pero es lo antes posible Que vos vuelvas Emocionalmente No tenés la capacidad De enfrentar a nadie Cuando nos pase Que un video muy íntimo nuestro Se viralice Opiná Hay que dar la cara Hay que estar ahí El pibe está muy caliente Con mucha gente Que no O sea nombró a dos personas Pero se ve que está mal Con varias personas Lo de Doman también La verdad que eran Los nombres que circulaban Esos días No sé si tuvo una Este Cosa personal Con 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 No Eran los Eran los nombres que circulaban Él se los anotó a los compañeros Después se les escapó Porque no creo que haya Cancelado mostrándolo Se les escapó Porque después Pero Pero la verdad que Era como información Que circulaba Y la verdad que todos Que están esos nombres En el cielo Si estábamos todos así No pero ahí ves por ejemplo Si entiendo y es claro Él dice Yo pasé navidad con él Le mandé Me clavó el visto Y no me contestó No habla bien de Doman Esa actitud ¿Me entendés? Si él se conecta Habla con Tenían una relación amistosa En el cual si vos pasas la navidad Con él Tenía una relación Y él le manda un mensaje Y Doman no le contesta Y le clava el visto No está bueno eso No habla bien de Doman para mí Bueno y además Por ahí Doman tendrá algo Tendrá sus razones Después que pasa el tiempo A lo mejor no era amigo Pasó la tormenta Por ahí le podés contestar Porque quizás en ese momento Tenías una duda Hoy que pasó el tiempo Finalmente no pasó nada En la causa Está mucho más claro Que no tenía nada que ver Y lo podés llamar A lo mejor Juan Cruz Pensaba que era amigo De Doman Y Doman evidentemente Tenía una relación Laboral Que cuando dejaste de laburar Que cuando dejaste de laburar con él Él directamente se desentendió Lo que me cuenta Me parece que puedo Es más No sé si lo contó Hoy en el programa de los chicos Que la mamá de las nenas Y por supuesto las nenas No sé cuánto Qué edad tienen las nenas Son chiquitas Son chicas Pero la mamá de las nenas Es solidaria con él Bueno Porque a veces pasa A veces habla mucho De tu expareja Seguro En el lugar que se pone Veremos cómo sigue Cómo sigue la vida profesional De este muchacho Y personal Porque ahí también vimos en el video Un temita que es un problema Bueno Esto es para cuando sentís Los ojos cansados O tenés los ojos colorados O muy secos Se llama Coltix Es lo que usa todo el mundo Que tiene ojos secos Ojos rojos Si lees mucho Si saliste toda la noche Si había humo Si trabajás mucho con la compu Cualquiera sea el motivo Busca esto Que es Coltix La línea más completa De lubricantes y colirios Para ojos secos O irritados O ambas cosas Coltix Ojos frescos siempre Mirá Ojos rojos Secos Cualquiera sea el motivo Solucionalo con Coltix La línea más completa De descongetivos Y lubricantes oculares Coltix Ojos frescos Siempre Cumplió año Sol Pérez A ver Te puedo comer Vives mofando de garrón Sábado en un lado Dormimos en otro Festejó en cuatro Lugares diferentes ¿En cuántos días? ¿En el mismo día? ¿En serio? Claro Porque tenés el elenco De la película Estabañero Que hizo La familia El teatro Y la tele O sea que Como cuatro festejos Diferentes Pero no sé Dicen el peor cumple Porque la verdad Que está Mediatizadísima La piba Es la chica del momento Pero tiene sus contraindicaciones ¿Vos qué decís? Chiru ¿Y qué tiene sus contraindicaciones? ¿Empatizas? ¿O no? Mirá Beto Yo creo que vos decís las cosas Y a los cinco minutos ¿Quién me mandó? Antidópica Bueno Es mi opinión Pero No sé si empatizo mucho No sabe Yo te decís Necesitas solo Tío Es muy cocorita Para mí Para mi gusto Que se baje del poni Bajaste del poni Es muy bien Y aparte tiene A ver mejor Tiene el problema Que piensa que dice Cosas importantes ¿Tiene una idea Desmesurada De ella misma? Exactamente Entonces ella En realidad ese problema Lo tenemos todos Repetilo No me hagas Tiene una idea Desmesurada De ella misma Tiene una idea Desmesurada De ella misma Ella piensa Que dice Cosas importantes Interesantes Y no es tan así Sol Pérez A mí me costó Veinte años Darme cuenta Que yo no decía Cosas Y te Me costó Veinte años Que no hay otra bendita Porque si hubiera Otro bendita Están todos los informes Todos los informes A mí me costó Veinte años Y vos nena Es un año No pasa Le sale el recetito Vamos a verlo Si es el director Generalmente Uno espera el día De su cumpleaños Con toda la expectativa Puesta en los saludos La buena onda De todos los que nos rodean Y principalmente Ver con qué lindos regalitos Nos van a sorprender Bueno Todo lo antes mencionado No sería nada De lo que le está pasando A Sol Pérez Quien está cumpliendo años Pero el festivo día Vino a caer justo En el peor momento De la pulposa Modelonga Veinticinco años Cumplió Sol Che Un feliz cumple Para Sol ¿Qué le deseamos a Sol? ¿Qué le deseamos a Sol? Leche, mucha leche Porque yo prendo la tele Y veo que te están dando Por todos lados Y no del modo Que nos hace felices No, bueno No, bueno Lo que te quiero decir es No sentís que se están excediendo Es tan buena Hay cosas que me causan mucha gracia Como el señor que va a sentarse Todas las mañanas Un programa Hablar de cualquier cosa Eso me causa mucha gracia Aquí me ofreció un trabajo Le dije que no Y me dice ¿Vos me acusaste de estafador? ¿Chorro? No, te dije que no Quiero trabajar con vos Que falta de comprensión Que tenés Pero si estas cosas Me molestan ¿Por qué? Porque va el pensamiento Machista De que Una mujer Se queda en su cuerpo Nada más ¿Viste? No puede pensar No puede hacer otra cosa O sea, yo no actué en la película Fue mi culo Buenísimo Ay, qué placer hubiera sido Porque vos cobrabas Y iba el culo a colo No se me moría el perro ¿Qué? Porque se me murió un perro Grabando la película Y la conchita Y además Vamos a hablar del estreno De la película Bañero 5 Donde participa nuestra amiga Sol Pérez Nuestra amiga Nuestra amiga Gaspar Zimmerman Hizo una crítica sobre la película Porque yo prendo la tele Y veo que te están dando Por todos lados Dijo frases como Como resulta difícil de concebir Que esta franquicia siga viva ¿Qué demás? La frase que nos compete acá Que somos equipo Que somos equipo Es Y el celebérrimo culo de Sol Pérez Que se destaca Entre unos cuantos Pares de nalgas anónimas Porque yo prendo la tele Y veo que te están dando Por todos lados Es duro, eh Si él quiere decir Que la película No le gustó Que es malísima Lo acepto Pero decir después Que el célebre culo de Sol Pérez ¿Qué es eso? Chiquito, por favor Nunca vieron un culo Y puede haber más Vos en tu casa Que tenés termotanque Que calefón Termotanque Que hay miseria, chico Lo apagás de vez en cuando El termotanque Y lo volvés a encender Nunca Pero tengo que abrir Poquito a la caliente Porque si no me sale como gelada El agua Malísimo Me partieron el agua Y no solo le están sobrando Ofertas laborales A la chica del momento ¿Viste? Porque lo que también tiene Para tirar para arriba Es toda la mala onda Que le tiran sus pares Impares Y la mar en conchero Se quedó con el programa De Pampita Va a estar en Canal 13 En lo de Polino Va a tener bailando Se lo merece Ella se quedó ahí Firme Estoica Hubo que conducir Condujo O sea Hubo no Eso fue estar en el lugar correcto En el momento indicado Como se dice Eso no te quepa la menor duda Dice que Barbie Simmons Se fue del programa Bueno, el día que te tocó Conducir a vos Qué mala leche vos Me parece bien Si a ella Le pareció que se tenía que ir Que no iba a ser panelista De un programa Que yo condujera Está bien Todo me chupó un huevo Habló en un momento De maltratos de la producción ¿Qué fue lo que pasó? Nada Nada Pregúntenle a ella Qué le pasó Me parece que Yo ya lo dije La producción la cuido bastante Cuando una producción No 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 te pego Decide como Olvidarse De las cosas que haces al aire Cosas gravísimas Como decir que una mujer hace favores Como decir que una mujer hace un servicio Decir que Hay una compañera que te pasó en las rodillas Cuando se levanta a mostrar un look Decir barbaridades al aire Decirme a mí en la cara Que tenía que pagar derecho de piso Fúmate un porro Y déjate de jorobar Sol Pérez Lo que más me duele Cuando me agreden Es ver sufrir a mi mamá Mamá Sacá la madre de ahí carajo Hay que preguntarle a los padres Si los hijos Porque son menores Pueden recibir educación sexual Y la mayoría de los padres Dice que no Entonces me choca Como un poco Que la mayoría de los padres Dice que no Porque me parece que La gente habla libremente De estadísticas y de números Sin saber de dónde sale Pero yo Me informé antes Y dije Hay un margen Entre este número y este número No la sabía tan apasionada La Lete ¡Sí, chiquito! Fue noticia Esta semana Lo del caso de Giselle Rímolo No, no, no Yo no vine para hablar de eso ¿Y con Sol Pérez quedó algo personal? ¿Cómo? ¡Olvidate! La verdad que no hubo una Buen Buen Buena relación Desde el inicio del programa Me parece que Eh Eh ¿Eh? Como que las energías del programa Cambiaron totalmente ¡Vais a ir un capista! ¿Qué hacen las chicas Que no tienen recursos? Van a ir a un lugar clandestino A que se los haga una señora Que no estudió nada Es que justamente no Eso es lo que pasa, querida Eso pasa La cadena Suelta la cadena Y bueno Y va a seguir pasando Lamentablemente Van a seguir muriendo Porque los hospitales públicos No digas cualquier cosa Corazón No digas cualquier cosa Teniendo un hospital Van a ir al hospital Y pero y en el hospital ¿Vos qué pensás? ¿Qué condiciones tiene el hospital? De un lugar que Guarque, Guarque Que realmente necesita Está bien Hay hospitales Pero de verdad Que están buenas condiciones No tiene sentido Y se nota mucho Y bueno Solcito Vos tranqui Que ya va a aparecer El tan ansiado regalito De cumpleaños Que no se vio Ni por asomo En este informe Yo te juro que mínimo Te invitaría a cenar Pero créeme Que estoy más seco Que el desierto del Sahara Che Mira, mi opinión La verdad Que para ser una chica Que irrumpió Tan rápidamente Por su culo Bastante formadita es Sí No es una hueca Que viste Solo tiene la cola Para matar Está bien formadita Igual hay una cosa Toda la vida Perdónenme Toda la vida Yo entiendo Que haya actrices Personas que dicen Yo estuve Hice teatro Cine Ensayo Hace 20 años Y no tengo Ni la mitad De la aparición pública Bueno Viste Toda la vida Pasó Pinky Pinky Capaz que era Conductora más importante De la historia De la tele Era una chica Que trabajaba En la municipalidad De San Justo Alguien la vio Dijo Que linda que eso Presentate en un concurso De belleza Se presenta Gana Ese mismo año Es la etapa Del año De gente Con el presidente De ese momento No sé si era Frondizi Pinky Bueno A veces Viste Pasa Tiene un chiste De cansada Pinky Píter de ahí Pinky Si Entendí Pinty Pensé que me iba A decir algo Pero no la ubico Porque soy Vilembra Una confesión De Pinky Te puedo hacer Yo era niño Cantor de Guadalupe Una iglesia Que está en Palermo De los niños cantores Cuando inauguran El Canal 9 Pinky era una De las conductoras Entonces los niños cantores Para chiquitín Ahora seas el joven No, no Tenía 11 años 12 años Pinky era la conductora Y yo era el director De los niños cantores Entonces me pusieron Al lado de Pinky Y cuando terminamos De cantar Pinky me dio un beso No me la ve la cara Durante tres minutos Era una muñeca Bueno Valía la pena Eso Y A vos te dio A vos te dio un beso Pinky Sí querida Yo quiero decir algo De Sol y de su trasero Hay algo que Que no me gusta Que es que las chicas Que trascienden Por su tremendo Trasero hermoso Genial y hermoso Como el de ella Después reniegan de eso No está mal Le podemos dar un consejo Que somos gente Más grande Este Sentá A papá A mamá A los que tienen hijos Que dicen no Porque mi chico Se les habla Má Mirá que van a decir esto Claro Tomatelo en joda Vamos a mejorar Vamos a mejorar Vamos a mejorar todo Pero igual Lo que decía Carla Con respecto a que después reniegan Muchas veces después Crecé y no tenés ganas De estar todo el tiempo Mucha suerte Bueno Hortensio es el ángel De la buena fortuna Del bingo Avellaneda Te lo vas a encontrar Capaz que te está esperando Ya dejó bien cargaditas Hortensio 180 Nuevas slots No 10 20 180 Así que Si no la pegás Es porque tenés mucha mala suerte Y Hortensio no te quiere Mirá Hola Soy Hortensio El ángel de la buena fortuna Cuando tu equipo mete un gol En el último minuto Hortensio que tenés Y ahora les dejé bien cargaditas 180 nuevas slots En el bingo Avellaneda Vení a jugar con las 180 nuevas slots En el bingo Avellaneda Hortensio está de tu lado No te vas No te vas No te vas De acá que hacemos ¿A dónde nos vamos? Ahí está Ahí está Agüero Agüero Vamos para allá Te vas Sabes a dónde el piso Muy bien Pero dos Vamos el gordo Esta Esta tengo gordo Voy a comer todo Es riquísimo No sabíamos Robertito Robertito se cae Y Tom y mi dente se agalambra Llegaron los días de descuentos Ni se te ocurra viajar sin despegar Una semana para comprar tu viaje Al mejor precio Aprovecha y compra hoy Ahora El alojamiento para tus vacaciones De enero Y pagalo en 12 cuotas Sin interés Mirá ¿Querés viajar? Aprovecha los días de descuentos en despegar Solo por una semana Activa las notificaciones Y no te pierdas promociones exclusivas En la app de despegar Días de descuentos Dipegar.com Viajar es posible Saben quienes están muy protegidos Con la cobertura que les brinda su obra social Los trabajadores papeleros Con la obra social del papel Que sabe dar salud Afiliate Obra social del papel Sabemos dar salud Mirá Somos papeleras Somos papeleros Y estamos afiliados A nuestra obra social Digan lo que te digan Ofrezcan lo que te ofrezcan Nadie nos va a cuidar mejor Nadie nos va a dar más Vení y afiliate Se trata de la salud de nuestras familias Obra social del papel Sabemos dar salud Que Dios los bendiga Se termina, se va Lo mejor detrás de cámara Nos vemos mañana Chao Se termina, se va Se termina, bendita TV Mañana será un nuevo día Se termina, se va Se termina, bendita TV Mañana será un nuevo día Se termina, se va Eso es todo por hoy Se termina, se va Finaliza otro programa Bendita Se termina, se va Se termina, bendita TV Bendita Mañana será un nuevo día Se termina, se va Se termina, bendita TV Bendita Mañana será un nuevo día Mañana será un nuevo día Mañana será un nuevo día Mañana será un nuevo día